¡Vamos a bailar sabroso! Vamos a bailar una rola con mucho ritmo y mucho pero mucho sabor en esta gran ocasión, bueno, para toda la gente linda que nos acompaña en este día. ¡Vamos a bailar algo rico, algo con sabor en esta noche! ¡Dícese! ¡Échale sabor! ¡Eso es Poca M! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos echándoles sabor, ahora DJ! ¡Ah! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Qué golpazo mil amores! ¡El Gordito Rompecorazones! ¡Ándale! ¡Eso abuelo! ¡Hacer gordito de navillero Zapata! ¡Esa noche! ¡Y dice! ¡E, eh, eh! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Eso esuchampán con el sonido de la onda! ¡Vay con el dengue! ¿Está amazing! ¿De dónde en tu comadre furano? ¿Cuándo le baptizaste tú a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? ¡Caramba se que tiene, comadre! ¡Vamos a bailar y dice! ¿De dónde se conocieron ustedes? ¡Caramba se que tiene, comadre! ¡No sean tan sinvergüenza el buspero! Y así empieza a decirle de todo La canción se agarra a los cuellos Y así empieza a decirle de todo La canción se agarra a los cuellos Y así empieza a decirle de todo La canción se agarra a los cuellos La canción se agarra a los cuellos Y así empieza a decirle de todo La canción se agarra a los cuellos Y así empieza a decirle de todo Y así empieza a decirle de todo